Esta es la edición que estabas esperando Edición de Mixes Cristianos Columen 2 Juvenilis En tu pueblo señor Estamos invitados Las cosas viejas pasadas Son hechas nuevas Levántame señor Levántame señor Tengo un amigo Que me ayude Ese es mi amigo Ese es mi amigo ¿Por qué te alejas De tu señor Y en un sábado frío Cuando llamo a ti Yo mando Que yo te responderé ¿Por qué te alejas de la comodición? ¿Por qué te alejas de la comodición? A mí A mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia se está moviendo Suena señor mi lengua, líbrame de ese mar En estos tiempos finales, un demonio de calumnia se está moviendo Buena señor mi lengua, líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz ¡Suscríbete al canal! Señor, señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y allá fuera el temor ¡Suscríbete al canal! Librandome de tu amor, lléname de tu amor ¡Suscríbete al canal! Mi Señor Mi Señor D.J. Alex, el de las mezclas razonas. Bendice tu pueblo, Señor. Bendícelo de tal manera. Que aunque la tierra se abre en dos, tu pueblo alzará la bandera. Bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo. Con fuego del Espíritu Santo. Y llena, Señor, de tu amor. El corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Bautiza, santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importe la enfermedad. Y dile, Señor, santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 gloria. Edición de Mixes Cristianos, volumen 2. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado? En el mundo. Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen, que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Estamos invitados, a una fiesta hermosa. Sublime y tan gloriosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Gloria a Dios, Jesús ha preparado lugares especiales donde los redimidos podamos disfrutar de ricas bendiciones y hermosos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. De una manera tan sutil, parece tan normal, parece tan normal que uno pase el día entero sin orar. Haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, mientras tanto, se pasa el día sin orar. Y sin darme cuenta, poco a poco, me voy alejando de tu amor. Levantame Señor, levántame Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil. Levantame Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil. Levantame Señor, levántame Señor, que desmayo. Crazy Records, la máxima potencia en producciones. Tengo un amigo que, 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 que me ayuda en todo. Él no me saca en cara, los favores. Y muchas veces, cuando le he fallado. Él siempre me perdona, y me ayuda a continuar. Ese es mi amigo Jesús, ese es mi amigo Jesús. Ese es mi amigo Jesús, ese es mi amigo Jesús. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo Jesús. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo Jesús. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Santo! ¡Santo! Síguenos en las redes sociales como Crazy Records. ¡Santo! Ya tengo lo que buscaba. Ya tengo a Dios. Ya me siento libre. Porque Jesús me libertó. Ya mi Señor me ha cambiado. Ya... Ya... Me perdonó y soy feliz. Y... 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 ¿Por qué te escondes del amor? ¿Por qué te escondes del perdón? ¿Qué quieres darte? Mi Jesús... Y... 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 Y...